Amigos, ¿cómo estáis? Yo feliz de estar otra vez aquí hoy en este lunes 5 de julio de 2021. Bueno, como dice el título del vídeo, traigo dos poderosas herramientas para que se cumplan tus deseos. Te pido que estés muy atento a este vídeo porque estas dos herramientas que son dos de las que yo empleo con mis pacientes desde hace muchos años, te van a poder ayudar en esa situación que igual estás viviendo ahora de bloqueo, de no saber para dónde ir, de no saber qué solución encontrar a tu vida, sea de trabajo o sea del área que sea. Bien, hoy te voy a hablar de dos herramientas que debes utilizar a la vez, el mapa DAFO y el mapa del tesoro o de los deseos. Comencemos. ¿Qué es el mapa DAFO? Las siglas DAFO significan debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Este mapa, que ahora te voy a enseñar gráficamente cómo se hace, se ha venido utilizando en Estados Unidos y muchas empresas para cuando las empresas bajaban en las ventas o estaban muy débiles en algún aspecto, lo que hacían con este mapa, lo que han estado haciendo durante años y siguen haciendo las empresas, es analizar con el mapa DAFO dónde estaban fallando y en qué podían mejorar. Este sistema o este mapa DAFO se ha extrapolado, se ha llevado al campo de Koachi, de la ayuda a personas. Lo primero de todo, tienes que entender que para que el mapa DAFO funcione, debes ser honesto a la hora de rellenarlo. Es decir, si no vas a poner lo que realmente debe de ser de ti, de tus partes malas y también de tus partes buenas, el mapa DAFO no funcionará. Vamos a empezar. Lo primero de todo, como vas a ver ahora en el vídeo adjunto, tienes que coger una cartulina grande. En esa cartulina, como vas a ver ahora, tienes que hacer un cuadrado grande y separarlo en cuatro partes. Arriba vas a poner debilidades, al lado fortalezas y al lado otro cuadro donde ponga acciones o acciones a realizar. Tienes que hacer una lista de tus debilidades, es decir, de lo peor de ti y las enumeras del 1 a todas las que tú creas que tienes. Repito, debe ser honesto para que funcione. Vale, pongamos que pones 1, primera debilidad, soy tímido. Al lado, en amenazas, pones la amenaza que representa que seas tímido, es decir, y lo tienes que llevar al terreno que tú quieras solucionar. ¿Para qué haces este mapa DAFO? ¿Es para un problema laboral? ¿Es para un problema personal de pareja? ¿Vale? Es decir, lo tienes que llevar al terreno que tú necesites solucionar. Pongamos que es para el terreno laboral. Vamos, con la debilidad 1, soy tímido. ¿Amenaza? Pues la amenaza sería, si quieres, por ejemplo, ser presentador de televisión, si es tu proyecto. ¿Amenaza? No voy a poder comunicar bien como presentador de televisión. ¿Acciones se realizan? Pues, obviamente, para quitar esa timidez, a lo mejor sería bueno que abras un canal YouTube y vayas haciendo pequeños vídeos. O a lo mejor necesitas un terapeuta, un psicólogo, un terapeuta holístico para ayudarte en ese estado emocional que te produce esa timidez. ¿Vale? Así tienes que ir poniendo segunda amenaza, segunda debilidad. Pues, tengo ira o me enfado, por ejemplo. ¿Y esto en qué es una amenaza para lo que yo quiero? Pues, hombre, si voy a trabajar en grupo, a lo mejor, si me enfado mucho, voy a perder la oportunidad de que se me den oportunidades para ascender. Porque los jefes no quieren a gente que se enfade. ¿Vale? Entonces, acciones a realizar, pues, puedes hacer yoga, reiki, tai chi o otro tipo de terapias para controlar la ira. O, si no puedes solo, siempre diré lo mismo. Ayuda, pida ayuda a un terapeuta. Bien. Debajo tenemos las otras dos ventanas que son las fortalezas o tus cualidades y las oportunidades. Es decir, ninguna persona tiene solo cosas malas. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene también fortalezas. En fortalezas, igual que has hecho en debilidades, del uno a todas las que puedas, pon las cualidades. Eso que haces bien, eso en lo que eres bueno. ¿Vale? Entonces, pones, por ejemplo, cualidad uno, fortaleza uno, soy muy abierto a la gente. ¿Vale? O otra que se te ocurra. Oportunidad comercial, vendedor, youtuber y acciones a realizar. Pues, si quieres ser vendedor, pues, dirígete con currículums y cartas de presentación a empresas del sector de la venta y demás. ¿Vale? Es decir, lo que te estoy dando son ejemplos, pero obviamente tienes que entender que el mapa DAFO es ese punto en el cual estás ahora bloqueado y a veces cuando uno mira al techo, como digo yo, solo encuentra la espiral que da vueltas. Entonces, proyectar, porque esto es un test proyectivo realmente, proyectar lo que sentimos, lo que somos, lo que podemos hacer en un papel es una terapia súper efectiva. Y por ello el DAFO ha ayudado a miles de personas y yo personalmente he ayudado a miles, a cientos de personas, de pacientes con este método. Bien, ahora os voy a poner, como digo, el vídeo donde os explico cómo hacer. Le vamos a dar una vuelta a la cartulina, o si quieres dos cartulinas, mejor, si quieres dos cartulinas, como tú quieras. Y en nuestra cartulina vamos a hacer el mapa del tesoro o el mapa de los deseos. Es otra herramienta que se utiliza mucho para trabajar la ley de la atracción. La ley de la atracción está basada en física cuántica, está basada en la ley de la causa y el efecto. Y está basada en que el poder del pensamiento acaba materializándose en algo. Los pensamientos, como se ha demostrado con la física cuántica, son energía. Y esa energía va arriba, como decía Hermes Chismegisto, y vuelve abajo y se materializa en algo. ¿De acuerdo? Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Entonces, hay gente que intenta, ha intentado trabajar con la ley de la atracción, pero no es capaz. No hay forma de que puedan trabajar con la visualización, porque están muy bloqueados. Por ello, el mapa del tesoro puede ser una herramienta de ayuda para poder hacer que ese deseo, esos deseos que quieres, se cumplan. Bueno, vamos al vídeo. Voy a grabar un vídeo donde te voy a explicar cómo hacer tanto el DAFO como el mapa de los deseos. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí con la primera parte del ejercicio, que es realizar tu DAFO. ¿Vale? Como veis, yo tengo aquí una cartulina grande y vamos con los pasos. Bueno, como os he explicado, DAFO significa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Bien? Entonces, como he explicado antes, se trata de que puedas evaluar o reconocer cuáles son tus debilidades y a cada debilidad que le pongas una amenaza que pueda suponer esa debilidad. Pero como ves, al lado de arriba pongo acciones a realizar. Es decir, cuál es tu debilidad, por tanto, cuál es la amenaza y qué acción vas a hacer para solucionarlo. Si vamos abajo, vemos fortalezas, oportunidades. Igualmente, al lado, acciones a realizar. Fortalezas. ¿Qué fortalezas, qué cualidades, qué dones tienes? Los vas enumerando. Yo he puesto aquí cuatro puntos, porque esto es un ejemplo, pero cuando vayáis a hacer la cartulina, hacéis un borrador en una hoja, en un folio, y ponéis todos los puntos que se os ocurran. ¿Vale? Yo he puesto cuatro como ejemplo, pero puedes poner cuatro, cinco, diez, veinte, treinta, los que sean necesarios. ¿Vale? Entonces, comenzamos. Para que el DAFO funcione, uno tiene que ser honesto. Es decir, no puedes poner aquello que tú crees que es mejor o que menos vergüenza te hace pasar. No, no, no. Tienes que abrirte y ser honesto. Entonces, por ejemplo, en el uno, debilidad. Debilidad. Soy muy tímido. ¿Qué amenaza te representa ser tímido? Pues que es que yo quiero ser orador o quiero trabajar en la televisión, por ejemplo. ¿Amenaza? Pues que vas a tener dificultad para comunicarte, ¿no? Por tu timidez en ese trabajo que tú quieres conseguir. ¿Acciones a realizar? Pues, obviamente, tendrás que ir a un psicólogo, a un terapeuta, o tendrás que ir a una escuela de locutores de televisión que te enseñen a trabajar, pues, ese miedo a hablar, ¿no? Que, por cierto, les ha pasado a muchos actores y a muchos presentadores, ¿vale? Es decir, reconocer cuál es tu debilidad y qué amenaza representa para lo que tú quieras conseguir y qué acciones deberías hacer. Las tienes que apuntar con claridad, ¿vale? Y así todas las demás. Segunda debilidad, pues la que sea. Además de tímido, soy una persona que enseguida me enfado, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? ¿Amenazas? Pues si un día quiero ser director de mi empresa o quiero llevar un grupo de personas, pues como me enfado enseguida, esto va a repercutir en que no van a confiar en mí, en que la gente se va a alejar de mí, ¿no? ¿Acciones a realizar? Pues lo mismo. Si tienes ira, si te enfadas fácilmente, obviamente hay un desequilibrio emocional, hay una causa siempre. Tienes que ir a un psicólogo, a un terapeuta, a alguien que te ayude a entender por qué estás así. Es decir, no puedes reconocer que tienes una debilidad, su amenaza, y aquí no rellenar qué vas a hacer. Es decir, si no, el DAFO no tiene ningún sentido. Tienes que poner la acción o acciones que deberías hacer, ¿vale? Y así con todas las debilidades que tengas. En el campo de las fortalezas, igual. Es decir, todas las personas tenemos debilidades y todas las personas tenemos fortalezas o cualidades. No vale, no, es que yo no tengo ninguna cualidad. Esto es imposible. Yo no he conocido a nadie que no tenga ninguna cualidad. Imposible. ¿Vale? Entonces, primera fortaleza, cualidad. Pues soy, no sé, muy bueno, ¿qué te voy a decir? Con las manualidades, por ejemplo, ¿vale? Fortalezas, soy muy bueno con todo lo que tiene que ver con las manualidades. Oportunidades. Pues a lo mejor puedes hacer manualidades y venderlas. A lo mejor puedes dar formación, cursos online de manualidades. Entonces, acciones a realizar, pues con esa fortaleza y esa oportunidad, pues piensa en mandar currículums a empresas que se dedican a esto. O piensa en cómo hacer vídeos o plataformas como Tutelius, Udemy u otras para vender tus cursos online, por ejemplo. Todo esto son ejemplos. Y así tienes que hacer una lista cuanto más enorme mejor, ¿vale? Una vez que has hecho tus debilidades, tus amenazas, tus fortalezas y oportunidades, teniendo claro tu situación, es cuando podemos pasar al segundo ejercicio. Le damos vuelta a la cartulina, ¿vale? Y aquí tenemos que tenemos el mapa de los deseos. El mapa de los deseos es una de las herramientas que se emplea con la ley de la atracción. Digamos que es una forma de trabajar la ley de la atracción para desbloquear falsas creencias, miedos. Hay gente que no sabe trabajar con la ley de la atracción porque se bloquea. Intenta visualizar eso que quieren que le ocurra y no puede, se bloquea. Por ello hay herramientas como este, el mapa de los deseos o el mapa del tesoro, también le llaman algunos, ¿no? En el cual vas a, digamos, a plasmar lo que quieres que ocurra en un plazo breve. ¿Cómo se hace? Bueno, una cartulina como esta. Y esto es un ejemplo de cómo se hace. Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Bien, en el centro ponemos, ves tú. Aquí tienes que poner tu foto lo más reciente posible. No pongas una foto de la comunión, ¿vale? Lo más reciente posible. Y como ves ahí, como un sol, ¿no? Puedes dibujar como un sol porque tú eres el sol, la energía que va a mover que todo esto ocurra. Por eso estás en el centro y dibujamos un sol para traer la energía divina, ¿vale? Pones tu foto y debajo de tu foto puedes poner una frase corta, un eslogan que defina qué quieres conseguir. Por ejemplo, yo soy prosperidad porque quieres la prosperidad. Por ejemplo, ¿no? Yo aconsejo poner frases con yo soy porque activamos el poder divino del yo soy, ¿vale? Entonces puedes poner yo soy prosperidad o si quieres centrarlo en un tema concreto, yo soy amor o yo soy trabajo o yo soy justicia o yo soy salud, ¿no? Pero si son muchas facetas que tienes que arreglar puedes poner yo soy prosperidad porque la prosperidad tocaría todos los aspectos de la vida. No solo el dinero, como mucha gente piensa erróneamente. Prospero significa tener trabajo, dinero, amistad, amor, tener paz con uno mismo, tener salud, etcétera, ¿vale? Muy bien, una vez que has puesto tu foto, que has puesto la frase yo soy lo que tú quieras, arriba he hecho varios círculos hasta ocho donde ponemos deseo uno, deseo dos, deseo tres. Entonces, vale, puedes poner ocho deseos si son ocho cosas que tienes que arreglar que a veces ocurre o igual solo es un deseo, una parte de tu vida que está mal, por ejemplo, el trabajo. Entonces, lo que hacemos es diseccionar lo que queremos que ocurra, en este caso, en el trabajo, ¿no? Entonces, podemos ir poniendo facetas, ¿no? De cómo va, cómo debería o te gustaría que fuera ocurriendo ese deseo hasta el desenlace que sería el deseo ocho, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo siempre. Deseo uno, puedes escribir o escribir por una foto donde, por ejemplo, mandes un currículum a una empresa. En la siguiente, ves cómo el jefe o el de Recursos Humanos ha cogido tu currículum. En el siguiente, dibujas cómo estás teniendo una entrevista con el jefe de la empresa. En el otro, ves cómo sonríe o está contento o feliz contigo ese futuro jefe. Y así hasta la consecución de tu deseo que puede ser al final a ti dirigiendo esa empresa. Esto es un ejemplo, ¿vale? Yo aconsejo siempre poner dibujos o fotos. Puedes dibujar o poner fotos y recortarlas, pero siempre con un texto, ¿vale? Muy bien. Una vez que tienes tu mapa de los deseos, ¿qué hacemos con él? ¿Lo tiramos por ahí y lo olvidamos? No. Quiero que lo pongas en un sitio visible donde lo vayas a ver cada día. Y cada día vas a mirar tu centro y repetir en voz alta, yo soy lo que hayas puesto, prosperidad, por ejemplo. Y todo el tiempo repites yo soy prosperidad, yo soy prosperidad y vas mirando cada punto. Y cada punto que vas mirando repites yo soy prosperidad, lo soy, yo soy prosperidad, lo soy. Y así hasta el punto 8. En cada deseo puedes repetir yo soy prosperidad al menos tres veces, ¿vale? Llegado al punto 8, vuelves al centro y miras fijamente tu imagen sintiendo que estás en el punto de éxito que tú querías. Tienes que sentir que este mapa se ha cumplido. Tienes que sentir que el punto 8 es una realidad, no es una ficción. Si lo sientes así, cada día que lo mires será un día menos para conseguir tu deseo. Bueno, la fe del tamaño de un grano de mostaza es lo que va a lograr que esto ocurra. Esta es una ayuda muy buena para que, digamos, la ley de la atracción funcione. Bueno, como has visto es relativamente sencillo hacer un dafo y hacer un mapa del tesoro. Pero a veces ocurre, yo me lo encuentro todos los días, que hay personas que están tan bloqueadas que no son capaces de reconocer sus debilidades o sus fortalezas, ¿vale? Y por ello se puede o se debe, mejor dicho, se debe pedir ayuda a un terapeuta. Como sabéis, ya he empezado a ofrecer desde hace pocos días y voy a centrarme en este trabajo que es el servicio de mentorías. A un precio razonable. Siempre pensando en que yo estoy en España y hay euros, pero trato de ponerlo a un precio muy razonable. Así que si quieres que te ayude con mis mentorías a realizar tu mapa dafo y a poder utilizar herramientas de las que yo llevo utilizando con mis pacientes más de 20 años, pues tienes que comunicar conmigo, dado que mi agenda empieza a crecer. Debes comunicar conmigo rápidamente por mi WhatsApp si quieres. Si estás fuera de España, recuerda, más 34 67 673 14 63 o si prefieres un email, albertolajas.com Ahí debes pedirme servicio de mentorías. Yo te diré el precio de una mentoría y el precio de un paquete de mentorías y a partir de ahí, si estás interesado o interesada, agendamos por Zoom las mentorías al día y hora que nos vaya bien a los dos. Espero que este vídeo te pueda haber dado luz, ayudado y espero y deseo que seas feliz. Gracias, gracias, gracias y paz. Gracias, gracias. Gracias, gracias.